Nutrición Center Tras 25 años, Nutrición Center se siente así. ¿Qué es lo primero que te viene a la mente cuando escuchas Nutrición Center? Cuando yo escucho Nutrición Center es como si estuvieran hablando de una parte importante de mi vida. Me cambió la vida tanto que no solo ha sido en mi ámbito profesional, sino también he cambiado como persona, me siento más segura. Cuando escucho Nutrición Center lo primero que se me viene a la cabeza es el color rojo. Es un color de valiente, como todos nosotros, un color de esfuerzo, de pasión, de sacrificio. ¿Qué es lo que hacemos todo el mundo en esta empresa? Trabajar con pasión, con dedicación, miro atrás y veo que llevo aquí toda una vida. ¿Cómo has vivido el crecimiento de Nutrición Center? Y de empezar, en una empresa pequeña, familiar, en la que cada vez que llamabas a un farmacéutico no nos conocían, incluso nos colgaban el teléfono. Y de hoy en día, en que nos encontramos muchos medios de comunicación, que tú abres una revista y te encuentras tu empresa ahí en la revista y tú le dices a tus amigos Oye, mira, que estoy aquí, que aquí he trabajado yo. Pues la verdad que es muy especial, que gracias a tu labor y a todos tus compañeros y a todos los que has pasado por esta empresa, gracias a ellos estamos donde estamos. Empezamos siendo una pequeña familia, en la que éramos cuatro o cinco personas y ahora, aunque seamos más de 300 trabajadores, esto sigue sin perder su esencia. Sigue siendo algo muy familiar, en el que todos aportamos nuestro granito de arena. Cuéntanos algún momento especial que hayas vivido dentro de Nutrición Center. Para mí el momento especial de Nutrición Center es el día a día, el formar parte de esta empresa y el sentirme en ese. Todos los días en Nutrición Center hay momentos especiales, como cuando viene una persona mostrándote su contento al haber alcanzado su objetivo. Conseguir su peso ideal, cambiar su analítica, mejorarla, cómo se ha podido poner el vestido que quería ponerse para algún momento especial, cómo se ha podido agachar. Y después también destacaría en todos estos años un momento que me marcó, fue la huerta ciclista. En 21 días recorrí lugares que en mi vida había visto. ¿Qué característica destacarías de la compañía? Sobre todo destacaría la esencia familiar que no se ha perdido, aunque seamos ya muchísimos trabajadores y seamos una gran empresa. El valor humano que tiene Nutrición Center con sus trabajadores. La formación que le brinda totalmente gratuita. Nutrición Center y sus empleados donan 1.100 cestas de Navidad a la Cruz Roja. Ha sido un detalle precioso, casi todos los compañeros hayan querido colaborar con esta iniciativa y realmente una satisfacción haber sido realmente las personas que hayamos podido estar allí repartiendo esas cajas. Y hemos sido un poco los portavoces de toda la empresa. Pero bueno, también te queda esa pena de ver lo que está sucediendo ahora mismo. ¿Tú también estuviste, no Pedro? Yo estuve, estuve, es verdad. Yo también al principio me sentí muy frío. Pues a medida que iba pasando el tiempo me iba sintiendo contento. Sentí esto de que cuando se da, se recibe algo a cambio. Aunque no sea material, se recibe alegría, felicidad. Es una empresa seria, una empresa profesional, que de verdad a nuestras farmacias y a nuestros clientes le dan un servicio de mucha calidad necesario ahora mismo en los tipos que corren. Muy positiva la experiencia con ellos. En general los pacientes cuando vienen están contentos, además que siguen lo que ellos, lo que el profesional les dice, el nutricionista. ¿Cómo nos ven nuestros clientes? ¿Has hecho dieta alguna vez? Toda mi vida he estado a dieta. ¿Y ahora estás notando diferencias con respecto a otras dietas? Estoy notando demasiadas diferencias. Me encuentro mucho más animada, no tengo mal humor. El nutricionista es una persona maravillosa que en todo momento me aclara todas mis dudas. ¿Cuántos kilos has perdido hasta ahora? Ya llevo nueve kilos y pico y la verdad es que estoy encantadísima. He hecho la típica un poco dieta milagro y no funcionó. Cuando vi que la dieta que me ofrecían los de Nutrition Center, pues eso, las tengo comidas, comer de todo, pues está muy bien y muy contenta. En la primera semana perdí casi cuatro kilos. En los estudios de satisfacción, nuestros clientes nos valoran con una nota media de nueve. ¿Otro pilito, no? ¡Toma! Estoy muy contento porque ya tengo una talla. Mi talla, ya tengo mi talla. Es que ha sido un placer conocerte, conocer a la gente de Nutrition Center, conocer INC25. Y deciros que aquí está la prueba, amigos, que funciona. ¡Funciona! ¿Cómo nos ven en los medios de comunicación? Cayetano, aconsejado por Petra, su nutricionista, ha aumentado en su dieta el consumo de legumbres. Como te va tan bien la dieta, vamos a poner esta semana dos días de legumbre. Vamos a poner una con judías blancas y otra con garbanzos. Un cambio saludable con el que además ha perdido cinco kilos en un mes. Nutrition Center ha hecho un estudio sobre la legumbre. Y Extremadura es una de las comunidades autónomas que menos legumbres se consumen. El motivo es porque la gente cree que engorda y realmente no engorda. Nutrition Center, galardonada con la antena de oro. Pues seguro que muchos de ustedes han atendido una y muchas veces a los consejos nutricionales que les han llegado a través de los medios de comunicación. La antena de oro es para Nutrition Center. Efectivamente. Recoge las tatuillas don Antonio Jesús González, director general de Nutrition Center. ¡Enhorabuena! Nuestra compañía, sobre todo, se ha dedicado a sacar estudios sobre la alimentación para ver cómo podemos corregir los hábitos nutricionales de los españoles. Para ello, contamos con unas 400 personas que recogen al año más de 750.000 visitas. De ahí, sacamos todos los datos para llegar. Con esto quiere decir que este premio realmente es de todas las nutricionistas que componen la empresa, personal de oficina, gerentes de zona. Y, sobre todo, se lo dedico también a nuestro gabinete de prensa, Alfredo. Gracias. Felicidades. Enhorabuena. Reírme en finito a libertad. ¡Yo soy ENF! ¡Yo soy ENF! Y deciros que yo también soy ENF. ¡Yo soy ENF! ¡Yo soy ENF! ¡Yo soy ENF! ¡Yo también soy ENF! ¡Yo 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 amo! Gracias por ver el video.